Música Matrimonios, familias con niños y jóvenes expresaron su voluntad de partir en misión a Asia para evangelizar. Fue durante el encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal con su iniciador Kiko Arguello en el que participaron más de 30.000 personas tanto de España como de Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Tuvo lugar en el Estadio de Mestalla. 400 jóvenes y adolescentes y 200 familias se pusieron en pie ante la llamada vocacional y se acercaron al escenario para recibir la bendición. Con este gesto expresaron su deseo de trasladarse a varios países asiáticos para evangelizar. El encuentro estuvo presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro y los obispos de Ibiza y Castellón, Monseñores Vicente Juan Segura y Casimiro López y Orente. La jornada también contó con la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados que presidió el escenario durante todo el encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!